Música 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 ¡Ay! ¡Ay! Entran todos con Avinaya ¡Va! ¡Avinaya! 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 Hollywood es la industria cinematográfica más grande del mundo, que viene de la India, que además es el productor más grande que hay, con alrededor de 1200 películas al año a comparación de Hollywood, por ejemplo, que nosotros somos los que vemos esas películas y ellos producen alrededor de 300 no más, o sea que la diferencia es bien grande. ¡Va! Bollywood tiene algo muy particular en sus producciones y es la parte de la danza. Ellas, digamos que el 60% de las películas es danza, entonces ha sido tan fuerte y tan importante el tema del baile, que ya se ha vuelto un estilo alrededor de todo el mundo. Es muy enérgico y es muy contagioso, ya que combina las danzas clásicas de India, que son sus raíces, combina su folclor, entonces ellos combinan todas esas raíces como tan propias con los ritmos del mundo. Hace unos cuantos años atrás, en el 2003 más o menos, viajo a Chile y estaba yo sentada en la playa leyéndome un libro y se me acerca un Are Krishna y me pasa un librito y él me empieza a contar de esa religión, de esa filosofía y me invitó al templo, que es de... pues quedaba en Quilpue en ese momento, quedaba en Quilpue y resulta que voy y viajo a Quilpue y están las madres vestidas con sus ari, muy lindas, muy devocionales y empiezan a hacer esas danzas devocionales o danzas religiosas y me llaman la atención. Entonces empiezo yo a preguntar y a preguntar eso qué es, de dónde viene y empezaron a hacer sus ritos y todo eso, me llamó mucho la atención, me impactó de una manera muy grande para mí y empiezo yo a preguntar y a preguntar y a preguntar hasta que me logré meter en los ensayos de las madres de esas danzas, pero aclaro, es danza devocional, en ese momento no era como tal Bollywood, Bollywood que era un poco más moderno y eran danzas más religiosas. A mí no me importaba, a mí lo que me importaba era aprender esa danza tan bonita que se veía con los mudras y con la mirada y todo, entonces empecé ahí a conocer, esos fueron los principios de Bollywood. Ya cuando llego acá a Colombia, estaba el furor de las películas y empecé a investigar qué tanta fuerza tiene el Bollywood, no empecé con la academia ahí mismo, eso fue después de un tiempo cuando llego yo a un almacén, llegué desempleada y me ocupo en un almacén de la India, llegué con esa fiebre de la India y me metí a trabajar en un almacén. Música Estuve dando clases a domicilio, desde a las 7 de la mañana yo tenía que estar en el sur, dando clases en apartamentos, con el equipo al hombro, con CD's, o sea, fue un comienzo bastante guerreado, hasta que de un momento a otro ya me di cuenta y yo tenía, ya un día a la semana no me bastaba, sino que eran más días a la semana que me exigía, entonces yo no tenía ya descanso, desde ahí ya abandoné mi trabajo y me dediqué de lleno a la academia. Entonces desde ahí ya surge este hermoso sueño. Cuando la academia ya empieza a florecer, ya conocemos a una profesora de Bharatanatyam, que es ecuatoriana, pero radicada en Neiva, aquí. Entonces la encontramos a ella y la contactamos para yo poder ser formada, porque para uno poder tener una formación ideal en el Bollywood, tú tienes que tener una base de danza clásica y pues eso es lo que uno tiene, pues es como tu primer escalón para tú poder desarrollar esta hermosa danza. Mi maestra, que hoy en día es mi maestra, mi Lady Harry, o más conocida en los áreas Krishna como Brindarani, entonces la contactamos a ella y viajo a Neiva y allá es donde yo tengo que estar viajando cada seis meses o cada año cuando hay la posibilidad de viajar más seguido, viajo por 20 días o un mes, viajo para formarme con mi maestra en Bharatanatyam, que esa es mi base de danza clásica. Y pues hasta ahora hemos hecho talleres con el maestro Sonny Singh, del coreógrafo y bailarín de la India, radicado en Madrid y pues así nos hemos estado formando con diferentes profesores que hemos tenido la oportunidad de conocer o de tener aquí en nuestra ciudad. Bueno, mi nombre es Héctor Josuran Hernández, soy bailarín de Bollywood, yo conocí esta academia a través de un clasificado, una vez estaba pues en un periódico normal de aquí de nuestra ciudad y vi el clasificado y me enteré de que estaban buscando chicos como pues como alegres, extrovertidos, para formar parte de un ballet que se estaba formando aquí en el suroccidente colombiano. Me dio una grata sorpresa saber que había una persona que era conocida acá, ¿sí? Y que se trataba del Bollywood, pues inicialmente yo sí había visto películas de la India y había visto pues más que todo videos, no tanto películas sino videos y yo lo asocié y me pareció muy chévere, muy bacano porque el Bollywood, aparte de ser una danza, mezcla muchísimo teatro, cada historia, cada canción cuenta como una historia de amor, una historia de tristeza, cada canción cuenta una historia diferente y eso me llama muchísimo la atención que no solamente se queda digamos en baile, en danza, sino que mezcla muchísimo con el teatro, con la actuación, con todo eso y pues por eso me enamoré digamos de esta cultura, de la India y lo que buscamos digamos con el Bollywood, con la India, con todo este tema, este cuento del Bollywood es enamorar a todos ustedes, sobre todo toda la magia, todo el color que envuelve este género musical que está tomando mucha fuerza aquí en Colombia. Mi nombre es Lisette Urrea, tengo 20 años, pertenezco al ballet Mitijivan de la Academia Allanta, soy una apasionada por la cultura de la India, bueno como conozco este tipo de cultura me llamó mucho la atención las películas, la conocí por medio de una película que se llama Cuchi Cuchi Jotaje, es hermosa, me enamoré tanto que empecé a investigar por internet y pues me enteré de la academia, ya llevo tres años, aproximadamente llevo tres años aquí. Ella lo está buscando, tirín, 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 tal, un, un, dos, tres, cuatro y tú vas a hacer, un, dos, tres, cuatro, ¿listo? Sueños y colores surge porque realmente las niñas aquí en la academia ya llevaban alrededor de un año y medio ensayando consagradas a esta danza, este arte de bailar, entonces cuando ya teníamos alrededor de varias canciones ya montadas perfectas, pues surgió la idea de por qué no mostrar un poco más a la ciudad que había aquí, que aquí en una esquina de Cali pues se estaba haciendo danza de la India. Nosotros veíamos que había festivales de danza árabe, festivales de salsa, festivales de folclor y nosotros aquí encerrados, entonces quisimos como dar la oportunidad a las niñas de mostrar su talento, de todo ese trabajo que se había hecho tan arduamente durante un año y medio y realmente surgió la idea de mostrarlo, realmente aquí en Cali no hay muchos espacios, hay pocos teatros digamos pequeños, entonces pues empezamos, hicimos presupuesto, hicimos cálculo de cuánto se nos iba en alquiler, en trajes, cuántas coreografías podríamos cubrir en una hora y media que dura más o menos el evento, esto fue muy chistoso porque dijimos ok, somos capaces, tenemos un grupo bonito, tenemos todo, entonces nos fuimos con 120 mil pesos así a ojos cerrados y pagamos el teatro y llegamos incluso el residuo de pago lo pagamos, dijimos ya está, ya separamos el teatro, el evento es para el 23 de noviembre, fue nuestro primer evento con ese objetivo de mostrarle a Colombia, a Cali, ese tipo de danza que como les dije anteriormente pues está llena de energía y llena de color y lleno de alegría y traer un poquito de esa cultura asiática, de esa cultura de la India aquí a la ciudad y que la gente se contagiara y gracias a Dios lo hemos hecho, considero que bien, a la gente ya le gusta y es como que hemos cumplido parte de nuestro objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!